Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. No olvide suscribirse y activar la campana de notificaciones si quiere estar bien informado, bien conectado con las noticias que pasan a última hora en Rusia y Ucrania. Las tres condiciones que quiere imponer Putin para dejar de acabar con civiles en Ucrania. Vocero del Kremlin realizó la declaración más explícita sobre qué espera Rusia de las negociaciones con el gobierno de Kiev, mientras continúan los estallidos contra centros poblados. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo. De antemano muchas gracias, estaremos muy pendientes, muy al tanto de todos sus argumentos frente a esta información. Seguimos con la noticia. Rusia exige que Ucrania cambie su constitución para consagrar la neutralidad. Reconozca a Crimea como territorio ruso y a las repúblicas separatistas de Donetsk como territorios independientes. Estuvo el lunes el portavoz del Kremlin, Peskov. El funcionario dijo a Reuters que Rusia le había dicho a Ucrania que está dispuesta a detener su acción militar en un momento, si Kiev cumplía con sus condiciones. Fue la aclaración rusa más explícita hasta el momento de los términos que quiere imponer a Ucrania para detener lo que llama su operación militar especial en Ucrania, que ahora atraviesa su día número 12. Para este lunes se espera la tercera reunión para tratar de buscar una salida. Pero la invasión ya se ha cobrado la vida de miles de civiles y el Kremlin parece dispuesto a seguir con todo esto si no se atiende a sus pretensiones, las cuales, según Peskov, son conocidas por Ucrania y se les dijo que todo esto se puede parar en un momento. El portavoz del Kremlin insistió en que Rusia no busca hacer más reclamos territoriales sobre el país vecino. ¿Qué pena de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olvide dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Ucrania ya anuncia resultados positivos tras negociaciones con Rusia. La tercera ronda de negociaciones buscaba establecer cómo funcionarán los corredores humanitarios en Ucrania, estableciendo en alto el fuego temporal y otras garantías de seguridad. Eso es lo que se comenta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. A ver, profesor, partamos por algo que nos dé un poquito de esperanza. Vamos después con las noticias más negativas, más dolorosas. ¿Usted tiene alguna expectativa frente a lo que podría ser hoy día la tercera ronda de conversaciones, de negociaciones entre Ucrania y Rusia? Existen expectativas en cuanto a dos aspectos que son los corredores humanitarios y un cese o un alto al fuego más generalizado. Pero esa es la expectativa que mi mente miraba desde el punto de vista de Ucrania. Pero por el otro lado, las condiciones que han puesto son absolutamente imposibles. Prácticamente la rendición, el reconocimiento de la república separatista y la anexión, en definitiva, o la desaparición como Estado independiente de Ucrania. Es lógico que esas dos posturas de máxima y, por otro lado, la exigencia del presidente Zelensky de que los rusos se retiren, cosa que parece absolutamente imposible. Tenemos, por desgracia, que prever que va a ser muy difícil la negociación. Ni siquiera éxito en la parte humanitaria. Porque las últimas declaraciones de Putin han sido complicadas en una más, como estamos viendo. Pero en el sentido de que le echa la culpa a Ucrania de que rompe la tregua, rompe el canal humanitario y es en realidad el culpable de todo. Ahora, claro, esa ruptura del canal humanitario significa, finalmente, a esas civiles. ¿Quién es el responsable? La verdad que el co-primero, digamos, y el que invade es, sin duda, Rusia y pareciera ser, más bien, tener ese origen en los ataques aéreos que se han estado produciendo en contra de población civil. ¿Por qué la población civil se convirtió tan tempranamente en un blanco? ¿Y de qué manera eso muestra, no solo las intenciones, sino que también, de alguna forma, la manera de mirar este conflicto por parte de Vladimir Putin? La verdad es que tiene dos componentes del porqué. El primero está en la forma, desde el punto de vista bélico, que ha atacado Rusia. No lo ha hecho de la manera que uno podría imaginar en una guerra del siglo XXI. Sobre todo desde el aire, de acciones muy específicas, de tocar blanco, que preserven la vida de la población civil. Lo ha hecho en un avance bastante retardado, seguramente, a lo que se pensaba. Yo no soy experto en eso, pero es lógico imaginar, cercar las ciudades principales y allí está el factor resistencia. Un factor resistencia que ha tomado un aspecto complicado, tal vez el más peligroso a mi juicio. No por parte de la resistencia, que ha estado heroica, ha sido maravillosa y sigue aumentando, con un ánimo que no decae. También por parte del presidente, que se ha transformado en símbolo, ha hecho todo lo inimaginable frente a una potencia desmesurada. Y también le tenemos que conceder, al presidente ucraniano, el que está siempre a la vanguardia de las iniciativas. Es él el que toma las iniciativas, él contacta al mundo occidental, él le pide a Estados Unidos, él tiene reuniones con el Parlamento Europeo, con el Parlamento Americano, con Biden, etc. O sea, la reacción es rusa, no la reacción. Pero esto ha llevado a que se... A ver, se incorpore un factor más complicado que el que quiero mencionar. Las acciones de Zelensky, respondidas relativamente cada vez con un poco más de entusiasmo y más de acción por parte del mundo occidental y de la OTAN, están siendo a su vez tomadas en cuenta por Putin como una amenaza bélica. O sea, hasta la ayuda humanitaria en definitiva la puede considerar un caso bélico. O hasta, evidentemente, por lógica, si le dan implementos, si le dan armas, si llegan cohetes, si hay aviones, si se controla el espacio aéreo ucraniano, bueno, naturalmente lo va a tomar como algo de una respuesta bélica. Esto puede hacer escalar todo lo que todo el mundo busca que no suceda. Tercera guerra mundial no la quiere nadie. Sí, claro. Pero estamos hablando y pensando como mundo occidental. Nosotros no somos Putin, no somos rusos, no tenemos ideas a dónde está dispuesto a llegar. Ese es un factor que tenemos que considerar. Ahora, lo único que yo rescato, por desgracia, es que todas las amenazas que ha hecho verbales se han manifestado en el terreno. Esa es la parte que complica. Ahora, claro, de acuerdo a lo que usted dice, profesor, la verdad que podría llegar... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.